Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por su sintonía. Es un placer para mí traer estas noticias. Espero que pasen excelente día de acción. De gracias a todos ustedes junto a su familia. Les traigo información sobre el crédito de niño. Hablaremos del mercado de vivienda, lo que está sucediendo con esto. Vamos a hablar de las últimas actualizaciones del Bill de Infraestructura de la Reserva del Petróleo. Dónde nos encontramos en estos momentos con toda esta situación de lo que está sucediendo en el Congreso. Amigos míos, déjeme saber en los comentarios por qué usted da gracia a Dios en este día. Que sabemos que es un día muy especial para todos. Donde estaremos reunidos con nuestra familia, la mayoría de nosotros. Y estaremos dando gracia. ¿Por qué usted está dando gracia en el día de hoy? Déjeme saber. Amigos míos, vamos a empezar con respecto al crédito de niño. Muchos americanos no han recibido sus pagos del crédito de niño o no han recibido la cantidad completa. Muchos de ustedes han reportado que han recibido menos dinero un mes que otros meses. Ustedes saben que la mitad de este dinero del crédito de niño se iba a estar enviando este año. Y la otra mitad, el próximo año, después que usted declare sus impuestos. Si te registraste para tus pagos antes de la fecha límite del 15 de noviembre, el IRS te va a pagar la cantidad restante que te deben el 15 de diciembre. Recuerden, el 15 de diciembre es el último pago de este año. Y ellos van a liquidar a todas las personas que les faltó dinero el 15 de diciembre. Si a usted le faltó dinero, el resto lo va a recibir en el último pago. Ese es el último comunicado del IRS, lo que ellos han dicho. Si está supuesto a recibir 300 dólares al mes y no ha recibido ni un tan solo pago. Es decir, no ha recibido ninguno de los pagos. Vas a recibir la cantidad completa de 1,800 dólares en el último pago el 15 de diciembre. Esto es según el comunicado del IRS. Que ellos entienden y han recibido muchísimas llamadas. Y muchas personas han estado protestando con respecto a la cantidad que han estado recibiendo del crédito de niño. Recuerden, amigos, la mitad se iba a enviar este año y la otra mitad el próximo año. Con respecto al mercado de vivienda, la Asociación Nacional de Realtors dice que el precio promedio de una casa es de 353,900 dólares. En estos momentos, el precio medio existente de las viviendas aumentó por un 13.1% comparado al año pasado. Fannie Mae predice que el precio promedio de las viviendas va a exceder los 400,000 dólares para el 2023. Se espera que los precios lleguen a 460,000 dólares para el 2023. Esto sería un aumento de 100,000 dólares en precios comparado al año 2021. Las ventas de viviendas americanas aumentaron en octubre un 0.8% comparado a septiembre. Esta es la tasa más alta de ventas de casa desde enero. La Asociación Nacional de Realtors dijo lo siguiente. El mercado permanece a un ritmo rápido y muchas casas se están vendiendo por arriba del precio listado. Ustedes saben, muchas personas ponen su casa en venta y entonces reciben mucha oferta de otras personas que están interesadas en comprar su casa. Y lo que pasa es que ellos prácticamente terminan vendiendo la casa a las personas que oferte más dinero, ya que hay una gran escasez en estos momentos. Estuvimos dando cifras de la escasez de casa a nivel nacional. Nos encontramos alrededor de 4 millones de casas que se encontraban escasas en este momento. La asociación reportó que 1.25 millones de casas están puestas a la venta en octubre. Estaban puestas a la venta. El economista principal de la Asociación Nacional de Realtors dijo que el mercado está en camino a sus ventas más fuertes en 15 años. En otras palabras, parece ser que las casas van a subir, seguirán subiendo. Y recuerden, los intereses en la Reserva Federal, Jerome Powell, lo ha querido mantener bajo a pesar de la inflación. Ellos dicen que tienen herramientas para lidiar con todo este problema y ellos siguen dejando los intereses bajos. Te espero que esto siga así hasta finales del próximo año. El mercado de viviendas permanece fuerte debido a las bajas tasas de interés, poco inventario y altos valores en la bolsa. Déjenme su opinión, amigos, con respecto al Bill de infraestructura. Los demócratas han estado usando un proceso especial para pasar su acta Build Back Better. Este también es conocido como el paquete económico de Joe Biden o el Bill de infraestructura. La segunda parte que es el Bill de infraestructura humana. El Senado en la actualidad tiene 50 demócratas y 50 republicanos. Está dividido 50-50. Y si hay un empate en cualquiera de las votaciones que usen para llevar adelante cualquier legislación, la vicepresidente del país, que es Kamala Harris, ella es la presidenta del Senado. Ella vendría y rompería el empate. Y por supuesto, como ella es demócrata, votaría a favor de los demócratas. Pues ustedes saben que está dividido 50-50. El Senado típicamente necesita 60 votos para pasar un Bill, que ese es el Philly Booster. Los demócratas van a usar un proceso llamado reconciliación, el cual les permitirá pasar la legislación solamente con el voto demócrata. Es decir, la segunda parte de este Bill de infraestructura no es un Bill bipartidista. Es solamente con el voto demócrata. Cuando se usa el proceso de reconciliación, el Bill tiene que seguir las reglas de reconciliación. La parlamentaria del Senado decidió que el Bill no será permitido darle ciudadanía a inmigrantes ilegales. Recuerden que esto lo han puesto varias veces como una reforma migratoria en el Bill de infraestructura. Y lo han quitado porque cuando fue esto revisado por la parlamentaria del Senado, no cumplió con las reglas, según ella. Según las reglas de reconciliación, solo las políticas que cambian directamente gastos federales e ingresos pueden ser incluidas dentro del Bill. La congresista Alejandra Ocasio-Cortez y otros 89 demócratas le están urgiendo a los líderes demócratas que ignoren la decisión de la parlamentaria. En otras palabras, que no le hagan caso a lo que ella está diciendo. El grupo de 90 demócratas están alegando que darle ciudadanía a inmigrantes indocumentados tendrá un masivo impacto presupuestario. Debido a que impactará el presupuesto, ellos dicen que califica para estar en el Bill. Quieren ellos tener esta reforma migratoria en el Bill de infraestructura para que sea una avenida a darle ciudadanía a personas que llegaron cuando eran niños a este país indocumentados y también que trabajan en la agricultura. Amigos, veremos qué pasa. Pero el presidente Baire anteriormente dijo que él no va a retar la decisión de la parlamentaria, que él no va a retar eso. Él quiere también que se termine ya con el proceso y se finalice este Bill de infraestructura, la segunda parte que lleva meses trabajando en esto. Amigos, escuche y presta atención a esto con respecto a la reserva de petróleo. El presidente anunció el martes que él va a hacer una liberación de emergencia de petróleo de nuestra reserva estratégica de petróleo. La intención es reducir el precio de la gasolina. El Departamento de Energía va a liberar 50 millones de barriles de petróleo de nuestra reserva. El presidente Baire dijo lo siguiente. Esta será la liberación más grande de nuestra reserva en la historia de Estados Unidos. El Departamento de Energía dice tenemos 604 millones de barriles de petróleo crudo en nuestra reserva. Según la AAA, el precio nacional de la gasolina en estos momentos es de 3 dólares con 40 centavos el galón. La Casa Blanca dice aún no es claro cómo esta decisión va a impactar los precios de la gasolina. Se espera que este petróleo no llegue a los mercados hasta unas cuantas semanas. Es decir, que esto no sería efectivo inmediatamente porque es un proceso y va a tardar varias semanas. Un oficial de la administración de Baire dijo este petróleo no llegará a los mercados hasta mediados o fines de diciembre. El presidente Baire dijo estamos tomando acción. Una gran parte de la razón por la cual los americanos están enfrentando precios altos de gasolina es porque países productores de petróleo y las grandes compañías no han aumentado el suministro de petróleo lo más rápido posible para llenar la demanda y un suministro pequeño de petróleo significa precios más altos a nivel global. Y recuerden que muchos congresistas están en contra de todo esto porque ellos dicen que Estados Unidos tienen todo lo que ellos necesitan, el potencial, tienen las tierras, todo para poder ellos producir su propio petróleo. Y que no es necesario tener que depender de otros países y que ellos están mirando que esta es una de las razones por la cual estamos viendo estos precios altos, porque estamos dependiendo de otros países también. El presidente Baire también dijo esta acción no va a resolver el problema de un día para otro de los precios altos de la gasolina. Tomará tiempo, pero dentro de un tiempo verán los precios de la gasolina bajar cuando llenes tu tanque. Amigos míos, espero que usted disfrute de su día, en este día especial de acción de gracias, que lo disfrute junto a su familia. Un abrazo para todos ustedes, espero que se encuentren bien, que lo pasen muy bien como ustedes se merecen. Si recibió valor en este video amigos, no olvide regalarme un like y si no se ha suscrito al canal amigos, suscríbase al canal, denle like al video también para que sea recomendado a otras personas y ellos se puedan informar. Un abrazo para todos ustedes, gracias nuevamente, yo les traeré más información de lo que esté aconteciendo en el Congreso para que se mantenga informado. Hasta luego.